En el planeta, son muchos los lugares que mantienen una conexión mágica con el universo. Pero existe un país tan extraordinario, que aparte de ser reconocido como la cuna de la humanidad por su poderoso pasado, mezcló creencias místicas con construcciones monumentales y avanzadas a la época, bajo el mandato de faraones que eran considerados dioses. Egipto, conocido como la tierra de los faraones y enclavado en el majestuoso valle del Nilo, es uno de los destinos más fascinantes y enigmáticos del planeta. Y es que, si existe un lugar en el mundo que tenga trascendencia en la historia y cultura de la humanidad, ese es Egipto, un país con un legado cultural tan remoto como muchas de sus tradiciones y curiosidades, que ahora vas a conocer. Desde hechizos y encantamientos relacionados con el deseo y la pasión, hasta antiguas maldiciones, la existencia de dioses sexuales, o descubrir que fue Cleopatra la primera influencer de la historia del mundo, Egipto es una de las culturas más alucinantes e influyentes también en la actualidad. En este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura, repasaremos el pasado y el presente de Egipto, para descubrir los secretos de uno de los lugares más impresionantes del planeta. Un país tan enigmático que contiene tumbas con maldiciones en las que todavía hoy muchos creen, como la de Tutankamón, una tumba que, como pronto descubrirás, no fue saqueada y se mantuvo intacta gracias a que en sus orígenes fue cubierta de basura. Una basura que tiene mucho que ver con que sea en Egipto, donde se encuentre una de las ciudades más curiosas del mundo, un lugar conocido como Manchiyat Nasser o Ciudad Basura, hecho de basura y en el que la mayoría de sus habitantes son basureros. No te pierdas nada de este vídeo, porque te aseguramos que todo en él te va a sorprender. Empezamos. Egipto tiene sus raíces en el antiguo periodo predinástico, antes de la aparición de las primeras dinastías y gobernantes, que se remonta a alrededor del 5.500 a.C. Durante este tiempo, las comunidades nómadas comenzaron a establecerse a lo largo del valle del río Nilo, atrayendo la atención hacia la agricultura debido a la gran fertilidad de esta tierra. Esta estabilidad condujo al surgimiento de asentamientos más grandes, y más tarde a la formación de los dos reinos principales de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. El momento crucial en la historia inicial de Egipto llegó con la unificación de los dos reinos alrededor del año 3.100 a.C., bajo el legendario rey Menes, también conocido como Narmer. Este hecho marcó el comienzo de la civilización egipcia y estableció la primera dinastía egipcia, dando inicio al periodo conocido como el Antiguo Reino. Fue este Antiguo Reino el que construiría las famosas pirámides de Giza, testimonio del poderío y una capacidad que todavía hoy asombra a la ciencia, de ingeniería de la antigua civilización egipcia. Durante este tiempo, Egipto alcanzó su apogeo en términos de arte, arquitectura y organización social. A lo largo de los siglos siguientes, Egipto experimentó periodos de expansión, conflictos, declive y también renovación, pasando del Antiguo Reino al Medio y Nuevo Reino. También sufriría periodos de dominación extranjera, como la ocupación persa, griega y romana. En uno de estos periodos fue cuando se produjo el legendario encuentro entre Cleopatra, la última reina de Egipto, y Julio César, uno de los líderes más influyentes de la antigua Roma. Seguramente te cueste creerlo, pero seguramente fue Cleopatra una de las primeras influencers de la historia de la humanidad, ya que tras el idilio con el emperador romano y ser invitada varias veces a Roma por Julio César, muchas mujeres en Roma comenzaron a imitar la vestimenta, maquillaje y maneras de la reina egipcia, pasando a ser considerada la mujer más influyente de la época en todo el mundo. Puede sonar extraño, y esto es cierto, pero investigadores y científicos han descubierto la influencia que tuvo tanto Cleopatra como sus adornos y símbolos en culturas como la romana, pudiendo asegurar que fue seguramente Cleopatra la mujer más influyente de la actualidad. Una mujer que marcó un antes y un después, no sólo en las vidas de las personas egipcias, sino también las de Roma, y con ello el resto del mundo conocido, convirtiéndose en una especie de influencer, tanto de la moda como del empoderamiento femenino. Pero, ¿sabías que Cleopatra no nació en Egipto? Pues así fue. Cleopatra, a pesar de su fuerte asociación con Egipto, nació dentro de la dinastía griega Ptolemaica, que gobernaba Egipto después de la conquista de Alejandro Magno. Esta época, conocida como el Egipto helenístico, fue un periodo en el que la cultura y la influencia griega tuvieron un gran impacto en la región. A pesar de su origen griego, Cleopatra ascendió al trono egipcio junto con su hermano, Ptolomeo XIII, tras la muerte de su padre. Sin embargo, su deseo de mantener la independencia de Egipto la llevó a formar una alianza más tarde con el emperador Julio César, lo que no sólo aseguró su posición como reina, sino que también dejó una marca indeleble en la historia mundial, contribuyendo a la emancipación de Egipto de la influencia y el poder griegos. Seguramente, esta increíble mezcla de culturas, griega, egipcia y romana, le daban un carisma y una belleza únicas tanto a Cleopatra como a Egipto, que los llenaba de magia. Pero esta magia no sólo se manifestaba en la política y la diplomacia, sino también en las creencias y prácticas de la época. Así es como se fue formando uno de los rituales más misteriosos y mágicos del antiguo Egipto, conocido como magia sexual. En Egipto, se creía firmemente que los hechizos y encantamientos relacionados con el sexo tenían el poder de atraer el amor, la fertilidad y la protección divina. Estas prácticas no sólo eran parte de la vida cotidiana, sino que también ocupaban un lugar destacado en los rituales de los templos y en las ceremonias de los gobernantes y sacerdotes. Era así como este tipo de magia sexual era considerada una herramienta poderosa para fortalecer la conexión con los dioses y garantizar el bienestar y la prosperidad del pueblo egipcio. Para utilizarla, se realizaban rituales específicos y hechizos destinados a invocar la bendición de las deidades relacionadas con la fertilidad y el amor, como Isis y Hazor. Estos rituales implicaban actos simbólicos y prácticas místicas destinadas a canalizar la energía sexual en aras de la salud, la felicidad y la armonía en la sociedad egipcia. También se cree, gracias al estudio de jeroglíficos y distintas pinturas, que muchos hombres y mujeres en el antiguo Egipto hacían uso de esta magia sexual para atraer a sus parejas sexuales y conseguir realizar el acto. La creencia en el poder de la magia para influir en los deseos y las acciones humanas era generalizada en la sociedad egipcia, y este tipo de magia se consideraba una herramienta efectiva para fortalecer los lazos entre amantes. Los hechizos y rituales específicos eran empleados con el fin de estimular la pasión y el deseo, facilitando así la unión íntima entre las parejas y promoviendo la satisfacción mutua. Todavía en la actualidad, este uso de magia y hechizos es algo corriente en la sociedad egipcia, una práctica y unos rituales que, aunque se mantienen en secreto, muchas egipcias y egipcios continúan practicando. Los egipcios tenían un fuerte vínculo con las relaciones íntimas que pasaban de la magia y los hechizos a la adoración de deidades egipcias, como Hathor, la diosa del amor, la música y la danza, estaban estrechamente asociadas con la sexualidad y la fertilidad. Se creía que Hathor otorgaba placer y felicidad a los amantes. También realizaban muchos festivales cada año, dedicados a la fertilidad y la sexualidad, como el Festival de Opet. Durante estas fiestas, los sacerdotes y sacerdotisas ofrecían sacrificios, cánticos y danzas sagradas, e incluso practicaban la magia y los hechizos que has conocido para honrar a los dioses y buscar su favor. Aunque estas fiestas ya no son tan comunes entre los egipcios, todavía existen poblados donde se practican cada año, al igual que la magia, rituales y adoración de este tipo de dioses. Tan adorada o más que Cleopatra, otro de los aspectos más famosos de Egipto es la Gran Esfinge de Giza. Este monumento colosal, que se alza majestuosamente en la necrópolis de Giza, es uno de los íconos más reconocibles de la antigua civilización egipcia. Construida durante el reinado del faraón Cafre, alrededor del 2500 a.C., la Gran Esfinge es una imponente estatua de león con cabeza humana que ha desconcertado a los investigadores y cautivado a la humanidad durante milenios. Situada cerca de las pirámides de Giza, la Gran Esfinge es una obra maestra de la ingeniería antigua, tallada en un solo bloque de piedra caliza que forma parte de la meseta de Giza. Con aproximadamente 73 metros de longitud y 20 metros de altura, la Esfinge es una de las estatuas más grandes jamás creadas por la civilización egipcia. A pesar de su impresionante tamaño y su ubicación prominente, la Gran Esfinge de Giza está envuelta en un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos y egiptólogos durante siglos. Uno de los mayores enigmas es cómo se talló y construyó una estatua tan monumental en un tiempo tan remoto. La precisión de sus proporciones y la suavidad de sus líneas sugieren un nivel de habilidad y conocimiento técnico que desafía las explicaciones convencionales. Esta misma sensación de asombro y perfección se experimenta al contemplar las pirámides de los monumentos más icónicos e increíbles del antiguo Egipto. ¿Sabías que en este país africano hay más de 120 pirámides? Pues así es, y aunque te cueste creerlo, no es Egipto sino Sudán, otro país africano, el país con más pirámides del planeta, ya que Sudán cuenta con más de 200. Las pirámides más famosas de Egipto están situadas en la conocida como Necrópolis de Giza, muy cerca de la Esfinge, y son conocidas como Keops, Kefren y Micerino. Una de las curiosidades más fascinantes sobre estos monumentos es su alineación precisa con el Cinturón de Orión, una prominente constelación en el cielo nocturno. Este alineamiento no es una mera coincidencia, sino que sugiere una sofisticada comprensión astronómica por parte de los antiguos egipcios. Esta conexión entre la arquitectura monumental y el cosmos refleja la profunda importancia espiritual y religiosa que tenía la astronomía para los egipcios antiguos, quienes creían que los dioses y el universo estaban entrelazados en la vida cotidiana y en la preservación del orden cósmico. Estas pirámides de Giza son un testimonio del enorme poderío que tuvieron los antiguos egipcios. Con sus imponentes dimensiones y su disposición precisa en el paisaje, las pirámides, del mismo modo que la Gran Esfinge, han desconcertado a los arqueólogos durante siglos. La Gran Pirámide de Keops en particular es un monumento incomparable, con una altura original de más de 146 metros y una base que cubre más de 53.000 metros cuadrados. Lo que sigue desconcertando a muchos investigadores es cómo los antiguos egipcios pudieron erigir estas estructuras masivas con una precisión y una habilidad tan extraordinarias, utilizando sólo herramientas y tecnologías aparentemente simples. Este misterio se plantea junto con la pregunta de cómo los egipcios pudieron mover bloques de piedra que pesaban hasta 80 toneladas, con unas dimensiones que podían llegar a los 20 metros de largo, para erigir estas monumentales pirámides de más de 100 metros de altura. Esta incógnita ha llevado a muchos a cuestionar si las técnicas de construcción tradicionales conocidas hasta ahora son suficientes para explicar la magnitud de esta hazaña arquitectónica, o si los egipcios poseían técnicas mucho más avanzadas para su época. Algunas teorías sugieren incluso la posibilidad de que hubieran recibido ayuda o conocimientos avanzados de fuentes alienígenas, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posible intervención de los extraterrestres en la construcción de las pirámides. Esta hipótesis se ve reforzada por la presencia de representaciones de faraones en jeroglíficos y otras obras de arte egipcias que muestran a estos gobernantes con cabezas que parecen cascos o máscaras y algunos investigadores interpretan como posibles indicios de contacto con seres de otro mundo. Estas interpretaciones, aunque controvertidas y no respaldadas por evidencia concluyente, han alimentado aún más el misterio en torno a las pirámides y la antigua civilización egipcia, inspirando incluso producciones cinematográficas como Stargate, que exploran estas ideas de forma ficcional. Son muchos los misterios del Antiguo Egipto y muchos tienen que ver con los poderosos faraones. La palabra faraón proviene del término egipcio perá, que significa gran casa o gran hogar, y se refería originalmente al Palacio Real. Con el tiempo el término faraón pasó a ser el título utilizado para referirse al gobernante supremo del Antiguo Egipto, quien tenía autoridad política, religiosa y militar sobre el país. El faraón era considerado un intermediario entre los dioses y el pueblo y se le atribuía un estatus divino. Su autoridad era absoluta y su palabra era ley. Los faraones, como gobernantes supremos de Egipto, eran figuras adoradas y divinizadas en la sociedad egipcia antigua. Sus representaciones en arte y escultura eran cuidadosamente elaboradas para reflejar su estatus divino y su conexión con los dioses. Una curiosidad interesante respecto a estos es que cuando un faraón estaba vivo, su estatua solía representarlo con una barba recta hacia abajo y su pie izquierdo delante. La barba servía para simbolizar su autoridad y sabiduría terrenales, mientras que el pie indicaba el lado izquierdo del cuerpo que simbolizaba la vida y el corazón. Por el otro lado, una estatua con la barba con punta hacia afuera y los pies alineados se hacía cuando la persona ya había fallecido, indicando su ascensión al estado divino tras la muerte. En cuanto a las tumbas, es cierto que muchas de las pirámides, especialmente las de la necrópolis de Giza, fueron construidas como monumentos funerarios para los faraones. Sin embargo, no todas las pirámides eran tumbas, ya que algunas eran templos o estructuras con propósitos rituales. Las tumbas de los faraones solían contener elaboradas cámaras funerarias y pasajes secretos diseñados para proteger el cuerpo del faraón y sus tesoros de los saqueadores. Estas tumbas estaban llenas de tesoros y objetos rituales destinados a acompañar al faraón en su viaje al más allá. Las trampas en las tumbas, aunque a menudo exageradas en la ficción, eran una realidad. Los antiguos egipcios creían en la vida eterna después de la muerte y tomaban medidas para proteger las tumbas de los saqueadores. Estas trampas podían incluir pasadizos falsos, puertas ocultas y falsas cámaras funerarias, diseñadas para confundir y disuadir a los intrusos. Además, las tumbas reales a menudo estaban custodiadas por estatuas de guardianes y maldiciones grabadas en las paredes, destinadas a castigar a aquellos que profanaran el reposo del faraón. Uno de los faraones más famosos es Tutankamón, y su fama tiene mucho que ver con su tumba y estas maldiciones. Tutankamón es, probablemente, el faraón más famoso de la historia de Egipto. Sin embargo, su gobierno duró pocos años y no tuvo ninguna acción muy destacable, pero su fama se debe a que su tumba y tesoro no habían sido vaciadas por saqueadores antes de encontrarlas. Y con el descubrimiento llegaría la maldición de Tutankamón, uno de los mitos más famosos y controvertidos asociados con el hallazgo de la tumba del joven faraón en el año 1922 por Howard Carter y Lord Carnarvon. Se creía que aquellos que perturbaban el reposo del faraón serían maldecidos y sufrirían terribles consecuencias. Y esto ocurrió de hecho, poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Lord Carnarvon murió repentinamente de una infección en la picadura de un mosquito, tras el hallazgo, lo que llevó a especulaciones sobre la maldición. Otros miembros del equipo de excavación también sufrieron muertes prematuras o inesperadas, lo que alimentó aún más la creencia en la maldición de Tutankamón. Sin embargo, muchos historiadores y expertos argumentan que estas muertes pueden atribuirse más a causas naturales o coincidencias. Sea como sea, la maldición de Tutankamón ha capturado, ha perdurado en la cultura popular hasta el día de hoy. Y mucho tiene que ver posiblemente a que la creencia en la vida eterna era fundamental en la religión egipcia, y los faraones se preparaban meticulosamente para su vida después de la muerte. La momificación era parte de este proceso, ya que se creía que preservar el cuerpo era esencial para asegurar la vida eterna. Las tumbas también estaban llenas de textos sagrados y amuletos protectores, destinados a guiar al faraón en su viaje al más allá y protegerlo de los peligros del inframundo. La relación entre las tumbas, las momias y la vida eterna, refleja la profunda creencia en la continuidad del alma después de la muerte y la importancia de la preservación del cuerpo físico como vehículo para esta transición hacia la eternidad. Una curiosidad que muy pocas personas conocen sobre la tumba de Tutankamón es el principal motivo por el que no fue saqueada hace muchos siglos, ya que el extraordinario tesoro del faraón niño, que era el apodo con el que se conocía a Tutankamón, llegó a nosotros en un estado casi intacto y su preservación tiene una explicación sorprendente. Durante la construcción de la tumba del faraón Ramsés IV, los materiales de desecho fueron arrojados sobre la entrada de la tumba de Tutankamón, que se encontraba justo debajo. Este acto fortuito, aunque aparentemente insignificante, desempeñó un papel crucial en la historia de la arqueología egipcia, ya que la entrada de la tumba quedó oculta y por ende fue evitada por los saqueadores que buscaban riquezas en el Valle de los Reyes. La tumba de Tutankamón, que data del siglo XIV a.C., se convirtió en un hallazgo excepcional cuando el arqueólogo británico Howard Carter la descubrió en 1992. A medida que Carter y su equipo excavaban, se encontraron con la impresionante imagen del sello de la puerta de acceso, que permanecía intacto. Este hallazgo no sólo fue emocionante por la posibilidad de descubrir el tesoro del joven faraón, sino que también representaba una oportunidad única para comprender la vida y la muerte en el antiguo Egipto. La tumba contenía una increíble variedad de objetos, desde joyas y muebles hasta artefactos rituales, que revelaban la rica cultura y creencias de esta civilización. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón marcó un hito en la historia de la arqueología y la egiptología, y muy pocos conocían este dato sobre que fue realmente la basura, la que ayudó a que este tesoro de la humanidad fuese preservado. Pensando en basura, es bueno descubrir uno de los lugares más increíbles de este país, ya que, si hay un lugar del que los egipcios no están particularmente orgullosos, ese seguramente sería la ciudad de Manchiyat Nasir. Aunque lo extraño es que hay cosas impresionantes de las que sus habitantes deberían sentirse orgullosos. Situada a las afueras del Cairo, en Egipto, Manchiyat Nasir se conoce comúnmente como Ciudad Basura, y, por las razones que uno puede imaginar, tiene ese nombre. En esta ciudad, las pilas de basura se encuentran literalmente en casi todas las calles. En cualquier rincón o esquina a la que mires, dando un rápido vistazo, parece que incluso los edificios estén hechos de basura y plásticos apilados sin ningún orden ni sentido. Pero la razón es sencilla, y es que la mayor parte de la basura de El Cairo, la capital de Egipto con más de 20 millones de habitantes, se traslada allí. En Manchiyat Nasir viven unas 250.000 personas, y su población se compone principalmente de sabalins o recolectores de basura, cuya principal ocupación es recoger la basura de la ciudad y trasladarla a sus residencias para clasificarla, y luego reciclarla o venderla en los mercados de segunda mano. Lo impresionante de todo esto, es que las estadísticas indican que casi el 90% de toda la basura de El Cairo es reciclada en su totalidad, y vendida después por esta pequeña comunidad. Por comparar estos datos, la tasa de reciclaje de los Estados Unidos es inferior al 35%, así que quizá muchos países deberían tomar nota de la realidad de Manchiyat Nasir. Aunque la ciudad tiene una vista desoladora, sus habitantes están bastante contentos con su vida, y no parecen querer cambiar nada, ya que no sólo viven en la basura, sino que también viven de ella, y con el reciclado hacen más sostenible el medio ambiente. Llegados a este punto aprovechamos para preguntarte, ¿te gustaría vivir o conocer Manchiyat Nasir? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Egipto? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura para que sigamos trabajando por traerte el mejor contenido, así que gracias. Es sabido que los egipcios eran famosos por sus animales de compañía. De hecho, fueron de las primeras culturas en adoptar la costumbre de tener mascotas. Y era tal esta relación entre amo y mascota, que muchos gatos, perros o monos, fueron momificados junto a sus amos para que acompañaran al difunto en su otra vida. Pensando en esta posible vida eterna y los animales, dos de los símbolos que encontrarás constantemente en el país africano son la cruz ansada y el escarabajo. La primera, también conocida como Ainho, es un jeroglífico que significa vida. La llaman también la llave de la vida. En cuanto al escarabajo, es uno de los animales más sagrados del Antiguo Egipto y representa la resurrección y vida eterna. Otro aspecto único en la cultura y el Antiguo Egipto tiene que ver con el luto, ya que, si tienes que pensar en un color asociado al luto y los funerales, ¿cuál te viene a la mente? Seguramente has pensado en el color negro, pero no. En Egipto desde siempre ha sido el color blanco, el color del luto. Contrariamente al resto de culturas, los egipcios no usaban el negro asociado a la muerte, ya que para ellos el negro era símbolo de la suerte. Puede que te preguntes el motivo y te parezca extraño, pero así era. Se determinó así porque el Nilo adquiría un color oscuro en sus crecidas anuales porque traía limo. Este material hacía que la tierra fuera más fértil y que las cosechas fueran más ricas, logrando así que el faraón obtuviera más dinero con las cosechas. Pensando en el Nilo, un crucero por el Nilo es seguramente una de las experiencias más espectaculares que puedes realizar hoy en día en Egipto. Un crucero por el Nilo ofrece una experiencia que difícilmente podrás olvidar si visitas Egipto. Este majestuoso río, que serpentea a lo largo del valle entre desiertos dorados, es una arteria vital que ha sustentado la vida y la civilización egipcia durante milenios. Navegar por sus aguas ofrece una vista privilegiada de una exuberante vegetación ribereña que contrasta con la aridez del desierto que lo rodea. Los cruceros a lo largo del Nilo ofrecen una oportunidad única para explorar las antiguas ruinas de ciudades legendarias como Luxor y Aswan, mientras se disfruta del lujo y la comodidad a bordo de embarcaciones bien equipadas. La belleza del Nilo no sólo radica en su paisaje impresionante, sino también en su importancia histórica y cultural. Este río ha sido testigo de la grandeza de la antigua civilización egipcia, y a lo largo de sus orillas se encuentran algunas de las estructuras más impresionantes del mundo, como los templos de Karnak y Abu Simbel. Además, la experiencia de navegar por el Nilo ofrece una visión única de la vida cotidiana en las aldeas y ciudades que pueblan sus márgenes, brindando una perspectiva auténtica de la vida moderna en Egipto. Aunque navegar por el Nilo es una experiencia inolvidable, también es importante tener en cuenta ciertos peligros potenciales. Si bien el río es generalmente seguro para navegar, es importante seguir las precauciones recomendadas por los guías turísticos, como no nadar en las aguas debido a la presencia de los míticos cocodrilos del Nilo y otros peligros naturales. Tanto a bordo de un crucero por el Nilo como en tierra, algo que no debes perderte si visitas Egipto, es la rica gastronomía egipcia. La comida en Egipto es una mezcla fascinante de sabores y influencias que reflejan la diversidad cultural e histórica del país. Los platos típicos suelen incluir una variedad de metze, o entrantes, como falafel, hummus y babaganush, seguidos de platos principales que van desde kebabs de carne hasta pescado fresco del Nilo. El aroma y el sabor de las especias locales, como el comino, el cilantro y el ají, añaden un toque característico a los platos egipcios. Otro tesoro imprescindible de este país es el Templo de Karnak en Luxor, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Egipto y un testimonio vivo de la grandeza de la civilización antigua. Este vasto complejo religioso contiene una increíble variedad de templos, capillas, salas y obeliscos. Uno de los aspectos más destacados del Templo de Karnak es su sala hipóstila, una impresionante galería de columnas gigantescas que se alzan majestuosamente hacia el cielo. Estas columnas están ricamente decoradas con relieves y jeroglíficos que narran los logros y las hazañas de los faraones. En contraste con la antigua grandeza de Karnak, la capital de Egipto es una metrópolis vibrante y bulliciosa que ofrece una mezcla única de historia, cultura y vida moderna. La ciudad está repleta de lugares fascinantes para visitar, como el Museo Egipcio, que alberga una impresionante colección de artefactos faraónicos, incluida la máscara funeraria de Tutankamón. Además, la ciudadela de Saladino es una fortaleza medieval que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y alberga la hermosa mezquita de Muhammad Ali. El barrio islámico de El Cairo es otro lugar alucinante, un enorme laberinto de callejones estrechos y mercados bulliciosos donde puedes descubrir la auténtica vida cotidiana de la ciudad y explorar antiguas mezquitas y madrazas. El mercado Khan, el Kalili, es uno de los mercados más antiguos y animados de la ciudad, donde puedes comprar recuerdos, especias, tejidos y otros productos locales en tu paso por Egipto. Como has podido ver, Egipto es uno de los lugares más mágicos, místicos e históricos del planeta. Pero es un país con un pasado tan grandioso como su presente. En la actualidad, la sociedad egipcia es una mezcla vibrante de tradición y modernidad, donde coexisten diversas creencias religiosas, costumbres arraigadas y desafíos contemporáneos. La religión predominante en Egipto es el islam, con la gran mayoría de la población identificándose como musulmanes, principalmente de la rama suní. Sin embargo, también hay una minoría significativa de cristianos coptos, que han mantenido una presencia continuada en el país desde los primeros siglos del cristianismo. El tráfico en las ciudades egipcias es conocido por ser caótico y bullicioso, con una combinación de automóviles, autobuses, motocicletas, carros tirados por caballos y peatones, compitiendo por el espacio en las estrechas calles y avenidas. El claxon se utiliza constantemente como una forma de comunicación en el tráfico, y la paciencia y la habilidad para navegar por las concurridas vías son esenciales para los conductores locales y visitantes por igual. Este uso del claxon es casi tan frecuente como en la India. El que probablemente sea el país más loco y mágico del planeta, del que te dejaremos un vídeo y link en la descripción, y al final de este para que puedas conocerlo con más detalle. Otra similitud con la India es su gran población, ya que Egipto es el país más poblado del mundo árabe y del continente africano, con una población que supera los 100 millones de personas. La densidad de población es especialmente alta en las áreas urbanas, como el Cairo y Alejandría, donde millones de personas viven y trabajan en una red compleja de barrios y distritos. Los egipcios son conocidos en el mundo entero por su cálida bienvenida y su interés en compartir su cultura y tradiciones con los demás. Además, la cultura egipcia está llena de supersticiones y creencias populares, como el mal de ojo y la creencia en el poder protector de ciertos amuletos y talismanes. Estas peculiaridades agregan un color único a la vida cotidiana en Egipto y reflejan la rica historia y diversidad. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo te haya gustado y hayas disfrutado de la vida y misterios de este mágico país. Si es así, no olvides dejarnos un buen like y comentarnos que te ha parecido esta es la mejor manera que tienes para apoyar a nuestro canal. Si no estás suscrito a Mundo Sin Censura, hazlo ya y pasa a formar parte de esta gran comunidad para disfrutar de vídeos como este cada semana. Y ahora descubre el país más loco y mágico del mundo en el siguiente vídeo. Pincha en él, lo vas a disfrutar.